Ayer se jugó el partido de Chile-Brasil, donde Chile ganó 2 a 0. A través de Diario La Rosal y nuestro sitio en Facebook, hicimos un entretenido concurso en el cual usted debía acertar el resultado. Fueron 28 los participantes, entre 198, que lograron acertar al 2 a 0. Tenemos los 28 papeles, las 28 personas que acertaron en este listado asignándoles un número. Ahora vamos a doblar estos 28 papelitos, los vamos a ingresar en nuestra tómbola y vamos a saber quién es el ganador. Lo importante es que la gente pueda ver que nosotros destacamos y cada una de las personas que acertó se le asignó un número en estas planillas. Entonces ahora frente a ustedes vamos a hacer el ingreso de los papelitos a esta fuente de vidrio para el posterior sorteo. Uno. Anda mostrándolo ahí en la cámara para que se vean que todos que tenían. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticinco. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Y el último, el veintiocho. Veintiocho. Cerremos la revuelve. Veinticinco. 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 21 Adolfo González López Adolfo González López